Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontré? Espero que lo encontré estupendamente bien, yo lo encuentro estupendamente bien porque voy a hablar del top 10 de los mejores videojuegos para la Sega Master System que no son los más importantes, son los mejores, es cuestión de gustos, es cuestión de opiniones todo top 10, toda lista de videojuegos de mejores es muy muy injusto porque se quedan fuera grandísimos videojuegos pero bueno, simplemente es una pequeña guía, una pequeña pista y bueno, un pequeño entretenimiento entre vosotros y yo así que bueno, cuestión de gustos, estos van a ser mis 10 juegos favoritos, los que para mí son los mejores con diferencia de la Sega Master System, esta es la Master System 2, que maravilla de videoconsola gordita la tuve en 1992 por 13.000 pesetas y la verdad es que fue el perfecto parche de nicotina ante lo que era la droga de los salones recreativos, la Master System nos salvó la vida, a mis hermanos y a mí pero bueno, grandísima videoconsola, la consola de 8 bits de Sega de sobremesa, nos encantó y nada, ya sin más tiración, vamos ya con el número 10 en el número 10 tenemos la saga de juegos de Asterix apreciada en 1991 para la Master System y que, oye, la compañía que hizo estos juegos fue Sega simplemente, pues bueno, para adentrarse en la industria europea donde la Master System, en fin, cuajó perfectamente Asterix, ya sabéis, personaje legendario francés, creación de Goscini y Uderzo y bueno, en fin, es una maravilla del género de las plataformas aunque también hay pequeños puzzlers, por decirlo de alguna manera y sobre todo, es el primer videojuego de la saga Asterix el aparecido en 1991, que es una verdadera maravilla donde puede controlar tanto a Asterix como a Obelix y cada uno tiene una jugabilidad distinta yo creo que es un ejemplo de cómo se debe de hacer un videojuego de plataforma entretenido y muy bonito para ser de una consola de 8 bits muy colorido, en fin para muchos, la verdad es que Asterix se tuvo muy bien yo como siempre fui un poco injusto con este videojuego en su día porque, en fin, me encantaba lo que era la recreativa de Konami de Asterix, que era un bet it up pero bueno, cuando yo vi esto dije yo pero ¿dónde está el Asterix de los salones recreativos que a mí tanto me mola? pero este videojuego realmente está muy muy bien muy muy meritorio y un ejemplo de jugabilidad en una consola de 8 bits en el número 10, el genial Asterix el número 9 en el número 9, otra genialidad el Ninja Gaiden hay que decir que hay varios juegos de Ninja para la Master System, el peor de todo con muchas diferencias es el de Ninja y claro, como ese juego era tan malo yo ya metí en el saco al Ninja Gaiden decía yo, este juego no será tan bueno que no es tan bueno no es, hay que decir que, aunque tengan el mismo nombre no es el mismo videojuego que la de la Nintendo NES es un videojuego más moderno en mi humilde opinión es menos mítico pero es mejor este Ninja Gaiden que apareció en 1992 para la Master System y que está perfectamente pulido una jugabilidad perfecta dificultad perfecta no tan sumamente difícil como el de la NES pero aún así es un juego bastante complicado y en fin es que hubo eso un boom de los juegos de Ninja porque también hay grandes videojuegos para la Master System como por ejemplo si viene más lejos el Shinobi una gran versión de la recreativa que es otro grandísimo videojuego que podría haber entrado en el top 10 de los mejores videojuegos que el Ninja Gaiden es que es muy bueno y luego también otro videojuego que es realmente genial es el Alex Kidd en Shinobi World que yo creía que era simplemente un corta y pega con frame con colográfico del Alex Kidd del Shinobi pero no o sea, es un videojuego totalmente diferente y que es realmente genial está muy muy bien pero bueno el Ninja Gaiden es el mejor para mí es cuestión de gustos y a una verdadera genialidad jugabilidad perfecta jugad al Ninja Gaiden os lo recomiendo en fin en el número 9 la genialidad se nota que es del 1992 para Master System explotando al máximo la Master System el número 9 Ninja Gaiden el número 8 el número 8 un verdadero milagro el Fantasy Zone de Sega que es una versión maravillosa de la recreativa como un juego en 1986 como pudieron hacer ese pedazo de port para la consola de 8 bits de Master System una genialidad muy muy colorido muy muy divertido un juego que destila personalidad que está muy muy bien en definitiva la canción me encanta y luego tenemos el Fantasy Zone 2 para mucha gente será incluso mejor a mi por lo que sea me gusta más el 1 pero el Fantasy Zone 2 es otra maravilla de videojuegos la verdad es que la Master System gozó de un gran surtido de juegos de shooters de matamarcianos juegos que realmente estaban muy muy bien tiene varios que están muy muy bien Fantasy Zone 2 está muy bien pero yo me quedo con el Fantasy Zone 1 que es el clásico es una leyenda y que a mi siempre me apetece jugarlo y la versión de Master System es genial es una maravilla pero se la recomiendo a todo el mundo en el número 8 el mítico y grandísimo port para Master System genial juego de Sega Fantasy Zone el número 7 en el número 7 pues el Land of Illusion lo que es la saga de los juegos de Mickey para Master System aparecieron en el año 1992 aquí es donde alcanza pues yo que sé el cumbre en cuanto a lo clásico de las plataformas estos juegos desarrollados por Sega son una delicia ya sabéis el primero fue el Castle of Illusion que para mucha gente será incluso mejor yo me quedo con este Land of Illusion que para mi es perfecto y luego está el The Legend of Illusion que bueno que es del 93 no lo encuentro tan bueno aunque también es un gran juego el Land of Illusion es un juego muy muy largo muy divertido es otra vez un ejemplo perfecto de como se tiene que hacer un videojuego de plataforma y para mi es casi lo más clásico dentro del género de las plataformas más incluso que Sonic yo no sé yo lo pondría al mismo nivel en cuanto a clásico en cuanto a decirle a una persona esto es el género de las plataformas le pondría el Super Mario Bro y le pondría el Castle of Illusion o el Land of Illusion grandísimo videojuego muy colorido que sacan toda la parte buena del hardware de la Master System en fin una verdadera gozada en el número 7 gran saga para la Master System y maravilloso videojuego Land of Illusion el número 6 en el número 6 el Wonder Boy y Monster Land bueno da un trabajo entre West One y Sega vamos a ver es un trabajo de West One vamos a ver este videojuego es realmente bueno o sea yo cuando lo tuve en su día disfrutaba mi hermano y yo muchísimo porque es un videojuego un poco más profundo ¿no? recuerdo un poco al Alex Kidd pero bueno es otra cosa recuerdo un poco en cuanto a gráfico no sé nos encantó es el primer juego de la saga Wonder Boy y Monster World de la saga Monster World por decirlo de alguna manera ahí hay mucho lío que en algún vídeo explicaré pero que está realmente bien te puede coger tus ítems tal y de cual no sé es un verdadero clásico lo único que le falta es ser un poco más largo un poco más profundo ¿no? pero es un videojuego al que a mí siempre al cabo del año juego como 5 o 6 veces porque siempre me apetece rejugarlo y pasármelo aunque bueno siempre está al final la maldita pantalla que en fin mucha gente recordará de la época de 8 bits esas malditas pantallas que eran laberintos eran laberintos de mierda en donde no hay mapa y te jodías o sea te podías pasar horas y lo digo en serio un pobre chiquillo torturado horas intentando descubrir por dónde mierda se va en ese puñetero laberint en fin señora un verdadero clásico que a mí me encanta en el número 6 el Wonder Boy y Monster Land el número 5 en el número 5 tenemos un juego que pasó totalmente desaparecido en su época el Golden Axe Warrior aparecido en el año 1991 y que es un clon prácticamente un clon del The Legend of Zelda de NES pero claro el The Legend of Zelda es del 86 si queréis tener un The Legend of Zelda actualizado al 91 5 años más tarde y que está realmente bien con el universo de la espada y la brujería del Golden Axe oye un excelentísimo videojuego más grande evidentemente el mapa más grande que el The Legend of Zelda o sea un videojuego de verdad realmente bueno también muy colorido y que una vez que te pones a jugar a él oye que los minutos se pasan volando que no te das cuenta y dices coño que ya le he echado yo este juego un mogollón y es que es muy muy entretenido y eso que a mí me gusta mucho el universo del Golden Axe y luego ver algunos personajes ¿no? del Golden Axe por ahí escondidos no sé está realmente bien es eso es lo que fue la respuesta de Sega a The Legend of Zelda claro eso no lo podían poner en el marketing del juego no lo podían poner en el anuncio y mucha gente se perdió esta verdadera joya esta verdadera maravilla simplemente porque no rezaba Esel The Legend of Zelda de Sega una verdadera pena porque mucha gente pasó del Golden Axe Warrior buscando el board la versión de recreativa para Master System del Golden Axe que para mí queda por debajo aunque también es un buen partido en fin señores en el número 5 un verdadero incomprendido en su época un verdadero desconocido pero es una verdadera maravilla que se la recomiendo a todo el mundo que la juegue Golden Axe Warrior El número 4 El número 4 el clásico entre los clásicos el Alex Kidd en Miracle World que muchísima gente lo jugó porque estaba en la memoria de la Master System 2 que nos compramos en su día y oye no podían haber elegido un videojuego mejor fue por así decirlo la primera mascota de Sega o se pretendió al menos a eso luego quedó totalmente en el olvido pero este juego no le dimos o sea nos lo pasamos muy bien con él nos dio muchísimas horas de entretenimiento pero no fuimos creo yo los niños de la época los jóvenes de la época lo suficientemente justos con él porque precisamente venía en la memoria de la consola este videojuego es muy grande es muy muy grande muy muy bueno está muy bien hecho un juego muy dinámico las pantallas cada una es totalmente distinta de la otra no sé a mí me encanta lo de poder tener esos tintes también aventureros con esto de poder utilizar ítems y tener que utilizar ítems en un momento determinado para que en fin para que la cosa sea más fácil luego un videojuego clásico de plataforma en fin una verdadera genialidad de Sega y es de que es lo que también a mí me sorprende muchísimo es que es de 1986 de 1986 tiene muchísimo mérito que este pedazo de maravilla apareciese en esa época y sobre todo lo que a mí me fascina es el creador de este videojuego que no hay ningún videojuego igual o sea ni remotamente parecido entonces ¿en qué coño se fijó el creador? ¿en qué? pues nada o sea no ha parecido a nada de lo que había en la época una verdadera genialidad y que nada que hay que decirlo bien alto el Alex Kidd de Miracle World es una maravilla en fin señores en el número 4 clásico entre los clásicos mito y para muchísima gente para mí también el juego más querido de la Master System en el número 4 Alex Kidd y Miracle World llegamos al podio en el número 3 Wonder Boy 3 The Dragon's Trap aparecido en 1989 para la Master System este juego por así decirlo alcanza lo que es la cumbre en cuanto a juegos de Wonder Boy se refiere para la Master System es muy muy buen juego es como un Monster Land solo que mucho más profundo mucho más largo y aquí hay un juego que se parece mucho más a lo que es la fórmula Metroid y que mucha gente para mí de gracia llama Metroidvania cuando el Captainvania Sinfonía de Naya del 97 pero bueno que se la va a hacer la gente es así el Wonder Boy ya era así en su vida el Wonder Boy 3 y también tiene la peculiaridad de que el señor Wonder Boy se transformaba en diferentes cositas para darle mayor riqueza al videojuego mayor variedad y en fin que un grandísimo videojuego y una vez más un grandísimo ejemplo de cómo se debe diseñar un videojuego una verdadera maravilla y eso que también saca todo el potencial del hardware de lo que era capaz de hacer la Master System en fin una verdadera genialidad que todo el mundo lo juegue un juego que yo creo que ha divertido que ha entretenido y que todo el mundo debe jugarlo al menos una vez pasárselo una vez en la vida Wonder Boy 3 The Dragon's Trap El número 2 En el número 2 tenemos una rareza increíble que es el Power Strike 2 para la Master System aparecido en 1993 agradecido por Compile y que tiene de especial este juego además de que al jugarlo en una Master System es que es rarísimo porque dice esto es una Master System o sea esto es increíble lo que está sucediendo ahora mismo es increíble la verdad es que la Master System ya sabéis lo he dicho antes o zoos de grandes matamarcianos como pueden ser los ports del R-Type que están muy bien o del Sagaya que es el Darius 2 de Taito hay otros muchos como el Forgotten Walls etcétera etcétera cosas que aparecen en la pantalla y lo rapidísimo que es el juego o sea es una cosa rarísima y luego también una cosa rarísima porque es un videojuego que aparece muy tarde en 1993 y es un juego cuya única versión de este juego pertenecería a la saga al este pero todos los juegos de al este tienen en todas sus partes aparecen en varios sistemas el Power Strike 2 es un juego que únicamente aparece en la Master System mucha gente dirá hay un Power Strike 2 para la Game Gear no es el mismo videojuego de la Master System el de la Game Gear es una versión de otros alestes de otra consola o de otros ordenadores no, no, no el de la Master System es único es único y al jugarlo te das cuenta ¿no? en fin el juego de todas maneras yo en las instrucciones ahí yo en la historia y tal y cual se desarrolla en Italia nada más ni nada menos es una maravilla es una genialidad y de verdad que tiene algo mágico cuando pone el Power Strike 2 en la Master System la enciende y lo ve en funcionamiento y dice ¡coño! esto de verdad una consola de 8 bits ¿cómo coño es capaz de hacer eso? la Master System ¿cómo coño es capaz de hacerlo? oye ¿qué es capaz de hacerlo? en fin una verdadera virguería rareza en fin una cosa no sé anacrónica en fin en el número 2 el genial extraño Power Strike 2 el número 1 y en el número 1 me voy a permitir que haga una pequeña fullería voy a meter a dos juegos uno que fue el mejor sin ninguna duda en su día que es el Fantasy Star aparecido en 1988 o sea para toda la gente que lo tuvo en su época que no podía haber nada mejor así de simple Fantasy Star llegó a ser el mejor juego que había en el mercado o sea el Fantasy Star es una verdadera virguería una maravilla y el mejor videojuego por así decirlo de la remesa en donde todavía no había triunfado en Europa la Master System o sea anterior al año 90 muy bien pero ¿qué ocurre con el Fantasy Star? que es un videojuego que cuesta mucho hoy en día hacerse con él por lo tanto no lo pondría como el mejor al menos entre mis mejores en el top 10 de los mejores míos para jugarlo o sea para divertirte para echarte una partida para descubrirlo lo que sea es muy difícil ya jugar al Fantasy Star si no lo jugaste en su día lo va a tener realmente complicado por eso no voy a poner el número uno al Fantasy Star que para muchísima gente lo sería y que realmente si nos tuviésemos que poner en plan gurú o en plan experto realmente el mejor juego de la Master System con cierta diferencia es el Fantasy Star por eso como ahora costaría mucho jugarlo y a mí el primero he metido en el número uno al Sonic la versión única genuina del Sonic 1 de la Master System una genialidad absoluta con muchísima personalidad canciones maravillosas melodías maravillosas y en fin totalmente distinto al Sonic 1 de la Mega Drive un juego realmente tiene muchísimo mérito muy vistoso y con muchísima personalidad en la época ya sabéis aparecido en 1991 también para el desembarco de la Master System en Europa una genialidad absoluta que bueno no podía hacerlo del Sonic de la Mega Drive por eso lo rediseñaron no puede ir tan rápido en fin señores una verdadera genialidad para mí el mejor videojuego para pasarte no sé para poner la Master System y echarte una partida rápida el Sonic siempre va a estar ahí siempre va a estar bien siempre apetece pasárselo y bueno hay que tener mucha personalidad lo de encontrar la esmeralda en mitad de los escenarios lo que luego ha sido la tarea de Knuckles en los juegos modernos de Sonic era la idea todo venía de los juegos clásicos de Master System de los Sonic el Sonic 2 también está realmente bien podría haber estado en este top 10 o el Sonic Chaos que está muy olvidado que es una genialidad de videojuego la jugabilidad es más moderna el Sonic Chaos es genial pero bueno también muy olvidado tampoco lo he metido en este top 10 y otros muchos juegos que podrían haberse metido como el Lemmings Columns el Bubble Bobble genial esa versión y muchos otros juegos que son el Chuck Rock 2 es mejor la versión de Master System que la de Mega Drive es genial en fin señores hay muchos otros juegos que seguramente a vosotros se os ocurrirá el Ken Seiden el Ken Seiden está que te cagas en fin pero muchos juegos pero bueno para mí eso el Sonic el mejor para entretenerte el mejor para mí aunque el Fantasy Star sería como el mejor absoluto yo que sé el término absoluto de la Master System en fin aceptarme eso Senna aceptarme eso bueno que lo paséis muy bien con los videojuegos y nada que lo paséis muy bien con la Master System rememorando aquellas tardes que nos echamos jugando la Master System la gorrita de seca en fin no sé seca nada más verla tenerla delante y aquí ya te derrita te dan ganas de acunarla que bonita y acariciarla en fin señores que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego di adiós Master System hasta luego hasta luego